¿Qué onda amigos? ¿Cómo están? Yo soy Sasuke. Espero estén teniendo un día bastante, bastante bueno. En este video les voy a enseñar cómo hacer las pruebas contra reloj de Castillo Coral y de Alameda Flegida. Así que, vamos con el intro. Bueno amigos, ya tenemos las explicaciones de dónde vamos a empezar esas pruebas contra reloj. Y vamos a empezar primero con Castillo Coral. Vamos a tener que venir a esta zona exactamente. En esta zona es donde van a empezar las pruebas contra reloj. Y nosotros simplemente tendremos que empezar aquí y hacer todo un recorrido. Les enseño en el mapa exactamente la ubicación para que no se pierdan. Es ahí. Y en esa zona saldrá un reloj en el cual lo vamos a tomar y vamos a empezar la prueba contra reloj. Ahora vamos con la ubicación de la Alameda Flegida. Para la ubicación de la Alameda Flegida vamos a tener que venir a esta zona, a este puente. Y justo aquí es donde va a iniciar nuestra prueba. Les enseño en el mapa exactamente. Y es aquí. En esa zona, aquí, empezará nuestra prueba. Simplemente tendremos que saltar y empezar una prueba así casi a baja del rega. Bastante sencillo. Bueno amigos, espero que este video sea mucho de su ayuda. Ya saben que si les gustó pueden dejar su manita arriba, compartirlo con sus amigos. También me ayudaría mucho utilizando el código SASUQB3 en la tienda del Fortnite. Yo los amo mucho y los gusta la próxima en un siguiente video. Chao. Bye.